Recordemos que una vivienda social es una solución habitacional que el Estado entrega a las familias que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Para facilitar su acceso, la Agencia Estatal de Viviendas ejecuta los programas de proyectos de viviendas cualitativas, comunidades urbanas, atención extraordinaria, atención de desastres y o emergencias, vivienda nueva, compra y financiamiento de inmuebles. De estas viviendas, 60.293 son viviendas nuevas y 64.860 viviendas mejoradas, ampliadas y o renovadas. 2.874 viviendas han sido por reposición de emergencia y logrando beneficiar a más de medio millón de personas bolivianas. La mayoría de los programas de vivienda social son destinados a personas que carecen de recursos económicos para mejorar, ampliar, renovar y o construir su casa. La Agencia de Viviendas ejecuta el programa de proyectos de comunidades urbanas para personas con ingresos medios, para entregar viviendas con crédito de interés social a través de una entidad financiera. Importante mencionar que desde el 2006 al 2017, con el plan de viviendas que impulsa el gobierno, a nivel nacional se entregaron más de 128.000 soluciones habitacionales. Desde que va la intervención de la Agencia Estatal de Vivienda, hemos construido, mejorado, ampliado más de 78.000 viviendas. Pero desde lo que va la gestión de gobierno del 2006, vamos implementando con el PBS Más, más de 128.000 viviendas hasta el 31 de diciembre del año 2017. La ejecución de dichas obras generó 168.338 empleos directos en el territorio nacional y poco más de 288.000 empleos indirectos. Este año estamos interviniendo con más de 24.000 viviendas, este año 2018, y al año pretendemos intervenir en 23.000 hogares. Al final, la meta que nos ha puesto el Plan de Desarrollo Económico y Social es de 115.000 en el quinquenio 2016-2020. Para poder acceder a estos programas de viviendas sociales, los postulantes son sometidos a una evaluación técnica, social y crediticia. Valoración que determina con cuál de los programas de vivienda social serán beneficiados y la modalidad de financiamiento. Valoración que trabajos en la página de vivienda social esencial y la modalidad de vivienda social de vivienda social esencial,